Padre, quiero la libertad Quiero recorrer el mundo, quiero conocer amores, disfrutar la vida ya Hijo, no te puedo negar lo que me pides ahora Pero ten muy en cuenta de que vas a sufrir Y se fue Juan con su riqueza y su herencia adelantada Recorriendo por todo el mundo, derrochando sin cesar A partir de ese instante y con plata, todos lo llamaban Don Juan Donde quiera que él se encontrara, a todos hacia brindar Un día, la suerte le cambió El dinero se les fumó, recordaba los consejos que su padre le dio Pronto, su mente se iluminó Y quería regresar a los brazos de su padre, pa' alegrarle el corazón Yo volveré, yo volveré Volveré donde mi padre Yo sé que él a mí me espera, aunque muy mal le pagué Viva Juan Que viva, que suspendan el trabajo Hoy declaro día despierta Ha llegado mi ilusión Viva Juan Viva Juan Ay, que viva Juan Bueno, a ver Que saquen el licor La lechona Que suene la orquesta Porque llegó Juan y se formó la rumba Viva Juan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.